Buenas noches a todos los presentes. Para mí siempre es difícil tener que expresarle a Mano al Rescate el agradecimiento que yo le tengo cada día de mi vida. Yo en el año 92 salí de Cuba como tantos otros alceros. Tuve la dicha de poder ser rescatado por Mano al Rescate. En nombre de los 4200 alceros que Mano al Rescate pudo ayudar en el estrecho de la Florida, le doy mi más sincero reconocimiento. Le voy a estar eternamente agradecido en nombre de todos nosotros. No existe nunca palabra con que agradecer todo lo que ellos hicieron por nosotros. Yo en particular estuve 55 horas en el estrecho de la Florida cuando me encontraba sin agua, sin comida, desesperado apareció en Mano al Rescate. Me dieron una segunda oportunidad en la vida, la cual aprovecho lo mejor posible. He podido abrirme camino a cabo de los 19 años, de los cuales llevo 17, trabajando como maestro para la Escuela del Condado Miami-Dade. Todo esto se lo agradezco a Mano al Rescate, a José Basulto, a todos los pilotos y cada una de las personas que estuvieron involucradas en esta labor humanitaria. Otra vez, en nombre de todos los alceros, mi más sincero reconocimiento y pido justicia porque estos cuatro manos no queden en vano lo que hicieron. Muchas gracias.